El Cantón El Triunfo inaugurará en junio próximo la unidad educativa del milenio Las Palmas. Esta obra, que tiene un avance del 43%, fue visitada por el presidente de la República, Rafael Correa. Según explicó el ministro de Educación, Freddy Peña Fiel, el establecimiento tendrá capacidad para 2.280 estudiantes en doble jornada. Construir escuelas, construir unidades educativas del milenio, es seguir confiando en la patria, es seguir confiando en la esperanza posible. Es seguir dando a los niños y jóvenes estas hermosas oportunidades para soñar. Porque hay un momento mágico en que dentro de un aula, el niño de segundo año de básica está haciendo bolitas. Los que somos profes tenemos la imagen clara, está haciendo bolitas y un día, que no sabemos cuál es, escribe su primera palabra. Mamá, papá, patria. Y ese día sucede una magia que no se va a detener. Desde ese día, nosotros los que somos profes sabemos que estamos haciendo el milagro de que nuestros niños aprendan cada día más. Las escuelas son deseables, los imprescindibles son nuestros profes. La unidad educativa del milenio Las Palmas, que se construye con una inversión mayor a 4 millones de dólares, contará con dos bloques de aulas, laboratorios, biblioteca, salón de uso múltiples, canchas deportivas y áreas verdes. Rafael Correa, presidente constitucional del Ecuador. Una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Eso es lo que hemos construido todos estos años. Falta mucho por hacer, pero cómo se ha avanzado. No nos olvidemos cómo la educación estaba secuestrada por supuestos partidos políticos de extrema izquierda, que en verdad solo defendían sus espacios políticos. Sin educación no hay revolución. Pero hace poco, la Red Maestro gritó, sin revolución no hay educación. Al revés. Y también tienen razón. Estoy convencido de eso. Que sin revolución no hay educación. Porque hay gente que nos quiere volver al pasado. Hay gente que nos quiere privatizar la educación. El modelo que están proponiendo aquí, que es el modelo chileno, que ya está siendo superado. No lo quiere la sociedad chilena, por el contrario. Los jóvenes de Chile piden un modelo como el ecuatoriano. Y acá a la derecha piden un modelo como el chileno. Es decir, el que pueda pagarse la educación se eduque y el resto que quede excluido. Ese sistema nunca más, compañeros. La educación como derecho, no como mercancía. Actualmente, el Gobierno Nacional construye 47 unidades educativas del milenio y 367 unidades educativas siglo XXI en todo el Ecuador. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina